Más allá de eso, uno también aprende a combatir sus miedos. Da miedo salir más arriba, salir más alto, salir más fuerte, porque siempre está el riesgo de las lesiones. Uno se va siendo adicto a esta adrenalina, al miedo, también a la superación personal y también ver cuál es el límite de uno. Más allá de eso, uno también aprende a combatir sus miedos. La idea de hacer este deporte es empujar nuestro límite y cada vez mejorar más, cada vez llegar más alto y buscar nuevos horizontes en verdad. Más allá de eso. Más allá de eso. Más allá de eso. Más allá de eso.